Ya lo dijiste tú, un vaivén de recuerdos Mientras perdió en la nada trato Venos sentir esto modesto Mírame quebrarme en pedazos Cómo se deshace el nudo de nuestros lazos Y pa' qué patear calle si ni yo me conozco Solo te siento, aún desconozco tu rostro Sonrío, aunque esté el faro en rojo Despidiendo lentamente las marcas de tus santos ojos Solo hay negros pulmones Unos escriben su película Y hasta creen tener guiones El resto de los millones O como yo presa de cañón y sus persecuciones Que a mi herencia te lo juro no le faltará de nada Ni velará de otras babas otra sensación de arcada Mamá, trato de hacerlo mejor El demonio posa en mis hombros Me vence la depresión No vendas tus recuerdos No veas el infierno Si los ojos del diablo Emtes el cordero tierno Y toca esta melodía como nana De tu sangre amor emana Del cielo no llueve mana Las ganas de evadirme Emte la vida y la muerte Herida nueva Lección siguiente Hijo pródigo Un alumno irrelevante No viste el cuchillo Tu alma no se quemará Dice que se hace extensa la distancia entre nos Demuro la respiración Si me dieras una rosa negra por cada canción Mi velorio sería el honor a mi inspiración De este mundo podrido Callejeros caninos Siguen en busca de su destino De este camino asesino Que hace ya sino cual mimo Vivo aliviándome si rimo Pues tu sonrisa siento que me esconde algo Ese secreto de esa hora amargo Que me taladra Que me perturba el día Cuando rechazas mi compañía Un muñeco de papel lijado Otro alcohólico de hígado destrozado Otra mente con Alzheimer que ha olvidado Lo que es la felicidad cuando la vi se la ha otorgado Un muñeco de papel lijado Otro alcohólico de hígado destrozado Otra mente con Alzheimer que ha olvidado Lo que es la felicidad cuando la vi se la ha otorgado Si te lo has pasado bien La vida se te ha hecho corta La has aprovechado Y eso es lo único que importa Supiste dejar de lado todo lo que no te aporta Y ahora vas tranquilo No te hace falta escorta Si te lo has pasado bien La vida se te ha hecho corta Y la has aprovechado Y eso es lo único que importa Y eso es lo único que te ha hecho corta Y eso es lo único que te ha hecho corta